Todo empezó en Obregón, una batuca atranada a la gente del gobierno. Ese día no desperdaban, eran unos pétoleros que no les temen a nada. Tenían en su poder armas muestras secadas, traían calibre 50 y también lanza granada. Paso que el cuerno del chivo venían en trocarlita. Tomaron la gente sur, con un popote en aloa, le pusieron un bretel. A la entera de Nabucodá, apareció el infierno, pelearon ya hace mucha hora. Tomaron la gente sur, con un popote en aloa, le pusieron un bretel. A la entera de Nabucodá, apareció el infierno, pelearon ya hace una hora. Estaban a PSP, pudiste haber realizado, municipales y huachos, pero no lo respetaron. Siento en la lluvia de bala, hasta que ellos son desplazados. Si te gustan, te gustan. Si te gustan, te gustan, te gustan. Otro brincante en el chavo, se baje el cerro y lo tocan. Huesco un hombre adiós corrandol. Con todos los vascolarosos, que tienen la voz quemando. Ahí estuvo uno tremendo Para mis compas acá que lo pidieron Para el viejo bigotón Dice Creo que sí le damos la bienvenida A todos los que están por acá llegando Están llegando con ganas Claro que sí, al mero